Diciembre. El mes quizá más esperado por la población no solo por la celebración de la Navidad, sino también porque a nuestras manos llega el aguinaldo o algún bono. Dinero tan anhelado que muchos han planeado gastarlo en... Lo básico, ropa. Una camisa. Camisos, pantalones. Es la opinión de jóvenes trabajadores. Nadie dice que comprar sea malo en esta época. Sin embargo, expertos en temas económicos dicen que el aguinaldo es una oportunidad que no se debe derrochar. En deseos de temporada, dejando a un lado las verdaderas necesidades. Por eso sugieren... Hacer un presupuesto. Priorizar el pago de deudas. Invertir en herramientas de trabajo o estudio. Satisfacer necesidades familiares o ahorre. Esta última opción se puede iniciar con el aguinaldo de este año. Es la más sugerida, porque le permitirá pensar en grande y construir su futuro. Por ejemplo. Ahorra 100 dólares mensuales de su salario. Por supuesto lo va a apretar. Se van algunas cervecitas, a veces una camisa o algún piquete que usted quiera. Pero 100 dólares mensuales son 1.200 dólares en un año. Y en 5 años son 6.000 dólares más los intereses que puede haber ganado. Hoy es un sacrificio, pero mañana será un gran beneficio. Porque esos 6.000 dólares pueden ser el enganche para comprar su casa y empezar una nueva vida. Para nadie es un tema desconocido que en diciembre el comercio incrementa. Según estudios, son los jóvenes quienes tienden a gastar su aguinaldo atrapados por impulsos. En personas mayores de 30 años, la situación es diferente. No es de ponerse como loco a gastar y después estarse, como dice un buen salvadoreño, tronándose los dedos. La mayoría piensa en pagar deudas y guardar unos cuantos billetes para los gastos que en enero vendrán por el inicio del año lectivo. En este punto también hay sugerencias. Junte inteligentemente los regalos de Navidad con las necesidades que va a tener para el año escolar que inicia. Entonces, una buena lonchera, una buena mochila, un buen juego de lápices, de cuadernos que sean bonitos, atractivos para el gusto de los niños, no de papá y mamá. Recuerde eso que es muy importante porque hay diferencia en los gustos. Usted va a estar haciendo un gasto de regalo de Navidad, pero se va a estar eliminando el gasto que tiene que hacer en enero porque vuelven los niños a clase. En este tema no se puede dejar a un lado a las personas que ven como tradición entregar regalos en Navidad. Algunos ya tienen en mente los obsequios. Una refrigeradora, una lavadora. Un electrodoméstico porque se usa, es reutilizable, ¿verdad? Regalar electrodomésticos, ropa, etcétera, etcétera. Sin duda es un detallazo, pero ¿en realidad le alcanzará el aguinaldo? Muchos analizarán que no. Entonces. Mire, haga un buen pastel, una buena comida, algo así, compártalo con sus familiares, con sus amigos y también es muy bien apreciado. Y el costo lo va a haber reducido significativamente. Y aunque le parezca mentira, tiene más valor porque usted pensó en ellos y hizo un esfuerzo por ellos. En conclusión, el aguinaldo no es para despifarrar. Recuerde que el próximo año necesitará lo que podría gastar este mes. No olvide, haga un presupuesto y gaste lo necesario. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.